Gracias por estar con nosotros, vamos de inmediato con la más importante de la jornada, información más impactante de las últimas horas y lamentablemente hay que iniciar hablando de la tragedia que se reportó en las últimas horas en Quetzaltenango. Se trata de una tragedia reportada en las últimas horas en la zona 9 de Quetzaltenango. La versión preliminar señala que se trató del fatal resultado de una avalancha humana. Al finalizar actividades respecto de la celebración de independencia, se supone que hubo una pelea entre los asistentes y esto provocó que algunas personas trataran de salir corriendo. En poco tiempo las cosas se salieron de control y la muerte aprovechó el momento. 9 personas murieron literalmente aplastadas por la multitud entre las víctimas, dos menores de edad. Los bomberos llegaron rápido, pero pese al esfuerzo se confirmó el deceso de las 9 personas. También se informó que al menos 20 personas resultaron heridas y fueron llevadas al hospital, muchas de ellas con fracturas graves. Las salidas del sitio donde ocurrió la tragedia colapsaron y hay que tomar en cuenta que también había acumulación de lodo debido a las condiciones del clima. El personal del Ministerio Público ahora debe establecer cómo y por qué se reportó la tragedia y con esa base realizar las acciones penales que corresponden ante juez competente. Lamentable tragedia la que se reporta en la ciudad altense. Y mucha atención porque vamos a continuar en la misma jurisdicción. Tal parece que los conflictos estuvieron a la orden del día en Quetzaltenango. Estas imágenes muestran un desfile en la zona central que es interrumpido por una riña. Vea usted lo lamentable de las imágenes. Se observa un hombre justamente viendo el paso de los estudiantes, pero de un momento a otro empieza la pelea que incluso termina siendo protagonizada por los mismos estudiantes que rompieron filas al ver lo que estaba ocurriendo. El sujeto viste una playera blanca y parece que es quien inicia la pelea. Finalmente sale del lugar y se pierde entre el público. Las autoridades ya están investigando. De hecho, en varios sectores de nuestro país, las fiestas de independencia fueron interrumpidas. Vamos a conocer lo que ocurrió en el departamento del Progreso. Varios motociclistas que acompañaban antorchas en jurisdicción de San Arate del Progreso sufrieron percances viales debido a la alta cantidad de participantes y automovilistas. Las caravanas provocaron fuerte congestionamiento vehicular, además de basura en la cinta asfáltica. En su mayoría, bolsas plásticas que fueron lanzadas a los participantes. Los conductores derraparon sufriendo heridas. Fueron atendidos por bomberos municipales, departamentales y voluntarios. Afortunadamente, ninguno ameritó traslado a un centro asistencial. Decenas de personas recorrieron la carretera al Atlántico llevando la llama de la libertad. A pesar de estos percances, no hablamos de tragedias. Nos ubicamos ahora en jurisdicción de San Pedro Ayampuc. Lamentablemente, dos hermanos fueron atacados a balazos. Atención a esta historia. Un momento que era de alegría y satisfacción por las fiestas de independencia se convirtió en cuestión de segundos en angustia y dolor. Dos hermanos fueron atacados a balazos cuando acompañaban una antorcha en el kilómetro 11.5 de la ruta que conduce hacia San Pedro Ayampuc. Se supone que los hermanos fueron a comprar unas bebidas a la tienda cuando sujetos a bordo de una motocicleta desenfundaron sus armas y les dispararon. Rápidamente, bomberos voluntarios llegaron a la escena y constataron que Pedro Javier Acajabón Raxón, de 29 años, ya no contaba con signos vitales. Mientras José Miguel Acajabón Raxón, de 32, fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Las autoridades policiales rápidamente iniciaron operativos en el sector para dar con los responsables de este crimen, pero el resultado fue negativo. Peritos del Ministerio Público ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer este hecho. Seguimos hablando de los hechos que marcaron las actividades de independencia en las últimas horas. Atención con esta noticia y vea usted, tome nota a lo que presentamos en la pantalla. Un grupo de aproximadamente 20 hombres decidió escalar la Torre del Reformador en la zona 9 de Capitalina y después de eso se quedaron atrapados debido a que no encontraban la manera para bajar. Rápidamente tuvieron que alertar a los bomberos que llegaron para ayudarlos. En las imágenes que fueron publicadas a través de la red y se hicieron virales en poco tiempo, hay una versión preliminar que señala que estas personas se encontraban bajo los efectos de licor mientras celebraban la independencia de Guatemala. Y un grupo de estudiantes que pretendía participar en los desfiles de independencia en Ciudad Capital lamentablemente sufrieron un accidente de tránsito. Esto se reporta en el departamento de Quiché. Un bus que se dirigía a la ciudad capital con un grupo de alumnos del Instituto del Municipio de Nahualá sufrieron un accidente cuando el piloto sufrió problemas en el sistema de frenos, el cual impactó contra un paredón en el kilómetro 108 en jurisdicción de la aldea Chupol de Chichicastenango, Quiché. Bomberos voluntarios de diferentes compañías se destacaron hacia el lugar atendiendo a 40 pasajeros quienes presentaban crisis nerviosa. Este acubus venía con un grupo de alumnos del INEP del municipio de Nahualá, Zololá, ya que ellos tienen una invitación hacia la capital y al llegar de esta curva pues se perdió el control y se encontró a un paredón. Se atendieron bomberos voluntarios, se atendieron varias personas con crisis nerviosas y otros pues se hubieron lastimados, no tan grave, pero sí le atendimos varias personas a ese lugar, ya que bomberos voluntarios de Chupol y los encuentros pues estaban laborando en ese punto, en este momento. Los alumnos integran una banda escolar del Instituto Nacional de Educación Básica Urbano de Nahualá y se dirigían a participar al desfile en conmemoración a los 201 años de independencia de nuestra querida Guatemala en la ciudad capital, pero por este percance ya no pudieron llegar. La celebración de los 201 años de libertad fue por todo lo alto, era una de las fechas más esperadas por los guatemaltecos y las expectativas terminaron por cumplirse. Hubo desfiles y antorchas en todo el país, estudiantes de establecimientos públicos y privados engalanaron las festividades patrias que regresaron a las calles tras dos años de suspensión por la pandemia. Los que descansaron este 15 de septiembre no se perdieron de las actividades. En el centro histórico de la capital se observaron a familias enteras que disfrutaron de los alegóricos desfiles. Las autoridades de gobierno, encabezadas por el presidente de la República, Alejandro Llamatey, observaron el recorrido de los estudiantes desde el Palacio Nacional de la Cultura. Esta fecha es especial para todos los guatemaltecos porque recordamos los 201 años de independencia de la corona española. Ese fue uno de los motivos por el que también varias personas salieron a las calles con los colores azul y blanco. También, como parte de las tradiciones en este 15 de septiembre, la histórica Plaza de la Constitución fue el escenario de la Riada del Pabellón Nacional. La actividad se realizó antes de que entrara la noche y estuvo dirigida por cadetes de la Escuela Politécnica. Cientos de guatemaltecos se dieron cita a la Plaza Central para observar esta actividad que incluyó la quema de juegos pirotécnicos. El simbolismo de la fecha está en el corazón de los guatemaltecos y hoy, en el aniversario del país, se recuerda con entusiasmo que Guatemala es una tierra bendita y su nombre es inmortal. Así es, mucha atención. Tenemos información de última hora. Tiene que ver con un incendio que se registra en Villanueva. Fernanda González tiene los detalles. Fernanda, adelante. La escuchamos. Así es, Pablo. Y es que en la zona 10 de Villanueva se registró un pavoroso incendio que amenazaba con propagarse a otras viviendas a esta emergencia. Fueron llamados los bomberos voluntarios de la 29 Compañía de Amatitlán, quienes a su llegada trabajaron por varios minutos para poder sofocar las llamas. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso de este incidente, no se reportaron víctimas mortales. Sin embargo, como afectó una fábrica de productos, se estima que las pérdidas materiales sean de miles de quetzales. Hasta el momento, pues, los bomberos voluntarios siguen en el levantamiento de escombros para verificar si no hay alguna persona fallecida en su interior. Esto es, actualización T13. Ya lo ha escuchado usted, amigo televidente, es información en desarrollo. Hasta el momento no hablamos de víctimas mortales. Afortunadamente, observamos el trabajo de los cuerpos bomberiles. Dos agentes de la Policía Nacional Civil que patrullaban en la Zona 1 capitalina fueron atacados a balazos por un hombre. Fernando Morán falleció en el lugar. A pesar del esfuerzo de bomberos voluntarios, el daño ya estaba hecho. Sufrió heridas de bala en el tórax. Tenía 28 años. Mientras que Juan Sepp resultó gravemente herido. Fue trasladado a la emergencia del Seguro Social. Según relató, observaron al hombre con actitud sospechosa. Intentaron identificarlo, pero sacó el arma y disparó. Luego, huyó de la escena. De inmediato se efectuó un operativo relámpago para lograr su captura, pero el resultado fue negativo. Autoridades de seguridad presentaron honras fúnebres en el Ministerio de Gobernación. Familiares, amigos y compañeros de labores asistieron a las actividades para darle el último adiós a Fernando Morán, quien falleció en cumplimiento de sus labores. Bien, continuamos hablando de los hechos sangrientos que marcaron la jornada y nos referimos ahora al asesinato de una persona en Villanueva. Bomberos voluntarios fueron alertados a la colonia Eterna Primavera, zona 5 de Villanueva, sobre un ataque armado en contra de un grupo de personas que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Rápidamente a su llegada constataron que José Luis de Paz, de 36 años, presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en la región del Pecho y había fallecido. Rápidamente las autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena, mientras fiscales del Ministerio Público recababan los indicios que ayuden a dar con el paradero de los responsables. Una de las primeras versiones que se maneja es que se trató de un ajuste de cuentas. Sin embargo, será el ente investigador quien confirme o descarte esta hipótesis. Cambiamos de tema, amigo televidente, tenemos que hablar también de las condiciones del clima y también de los estragos provocados por las fuertes lluvias. Vea usted, automovilistas que transitaban a la altura del kilómetro 14 de la ruta que conduce hacia San Pedro Ayampuc alertaron a las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red sobre ese agujero que se formó en medio de la carretera de aproximadamente un metro de ancho por tres metros de profundidad. Pobladores optaron por poner ramas de árboles en la carretera para impedir el paso vehicular ya que temen que se siga socavando y ocurra una tragedia en ese sector. Ya las autoridades se encuentran realizando los análisis correspondientes para determinar si la zona está o no en riesgo. Seguimos en el contexto y a continuación nos vamos a poner al tanto de estragos que provocaron las lluvias en distintos puntos del país. La saturación de los suelos es alta producto de las lluvias y las consecuencias ya se han manifestado en las últimas horas. Bomberos y delegados departamentales de la Conred han reportado incidentes en distintas regiones. En San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, varias viviendas se encuentran en riesgo a raíz de un derrumbe. Pese al peligro que esto representa, las familias que habitan el área se resisten a evacuar. De acuerdo con una evaluación de los bomberos, algunos de los inmuebles afectados han resultado con daños moderados. En Huehuetenango también se han registrado derrumbes en las últimas horas. En Aguacatán, algunas viviendas se vieron afectadas. Llovió de tal manera que la tierra se dio desde un peldaño y terminó sobre las casas. En la aldea Chapala, municipio de Cuilco, una vivienda resultó dañada a raíz de un derrumbe. Delegados de la Conred y bomberos municipales departamentales evaluaron los daños y brindaron asistencia a los afectados. En el Quetzal San Marcos, cinco viviendas resultaron afectadas debido a un deslizamiento de tierra. Treinta personas resultaron afectadas según los cuerpos de socorro. Vecinos dijeron que en las últimas horas llovió fuerte y ello provocó que la tierra cediera. En el barrio La Pedrera, en Gualanzacapa, una vivienda resultó con daños moderados luego de un deslizamiento. Cuatro personas se vieron afectadas y la Conred estableció las acciones correspondientes para la asistencia. Y continuamos en jurisdicción de Alta Verapaz. Las lluvias de las últimas horas han provocado estragos en este lugar. Vea usted las inundaciones. Las ciudadanas Cuerpos de Socorro informaron en las últimas horas que varias familias se vieron afectadas, sobre todo en Cobán, luego de que el agua ingresara a sus viviendas, tal y como podemos observar. Se hizo una evacuación preventiva mientras efectuaban las labores de limpieza. La Conred mantiene un constante monitoreo en ese departamento, ya que varios ríos han aumentado su caudal y amenazan con desbordarse. El Polochic es uno de ellos que ya ha ocasionado estragos en años anteriores. El pronóstico de los expertos señala que las lluvias van a continuar y afectarán principalmente la región de las Verapazes, por lo que el riesgo de más incidentes sigue siendo alto. Bien, hablamos ahora del resultado de un exitoso operativo realizado por elementos de la Policía Nacional Civil en Chimaltenango. Autoridades de seguridad lograron la recaptura de un pandillero salvadoreño durante un allanamiento en la zona 8 de Chimaltenango. Julio Leonardo Morales, de 22 años, escapó del preventivo de Chimaltenango el pasado 22 de agosto. Fue capturado en julio por el delito de asesinato. Es señalado de ser integrante de la Mara Salvatrucha. Durante el operativo, dos pandilleros más fueron capturados, identificados como Juan Montoya, de 28 años, y Milagro Pérez, de 21, también procedentes de El Salvador. Se decomisaron dos pistolas, seis tolvas, municiones y tres celulares. Todos fueron puestos bajo la disposición de las autoridades para que solventen su situación legal. Tenemos que hablar también de accidentes de tránsito que marcaron la jornada. Vamos ahora con el detalle de dos de ellos. Lamentablemente, en el primer caso, hablamos de saldo trágico. Uno de estos accidentes de tránsito ocurrió en el kilómetro 123 de la ruta Jacobo Arbenz-Guzmán, en jurisdicción de Río Hondo, Zacapa. El conductor y un camión impactó contra un vehículo sedán tripulado por tres personas. Cuando los bomberos voluntarios atendieron la emergencia, establecieron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales. Los dos sobrevivientes fueron llevados a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa. Uno de ellos responde al nombre de Josué de Paz Banega, tiene 26 años, y su novia, que se hizo identificar únicamente como Alejandra. Testigos afirmaron que el conductor del camión cometió una imprudencia y esto provocó la colisión vehicular. El otro accidente ocurrió en el kilómetro 202 de la ruta al Pacífico y fue protagonizado por el conductor y un cabezal que transportaba dos vehículos livianos. Bomberos municipales departamentales dijeron que el piloto resultó ileso. Según la versión que ofreció este hombre, para evitar un accidente con otro conductor, hizo una maniobra, pero impactó contra la riata central y luego el vehículo pesado perdió el eje delantero. Este accidente paralizó el tránsito en el lugar debido a que el cabezal bloqueó dos carriles. Bien, vamos ahora con otro tipo de noticias y tome nota porque tiene que ver con lo que ocurre en la SAT y lo que va a ocurrir mañana. Tanto el 15 y 16 de septiembre las entidades públicas y de otros sectores gozarán de descanso. Sin embargo, las aduanas nacionales operarán con normalidad, tomando en cuenta que Guatemala es uno de los principales pasos logísticos en la región, tanto para las exportaciones e importaciones. En este caso, compartir que de acuerdo a las instrucciones del señor superintendente, nosotros como servicio aduanero vamos a garantizar la presencia en todas las aduanas. Como ustedes saben, el comercio no se detiene y a esto vamos a garantizar... ...un servicio hacia nuestros contribuyentes, hacia nuestros actores del comercio internacional. Así que de esto, como ustedes saben, las aduanas son 24-7 en los 365 días del año y esta no va a ser la excepción. Así que a pesar de que se haya dado este descanso, como superintendencia de administración tributaria vamos a estar laborando. Durante el 2021, el mercado más importante para el comercio de Guatemala fue Centroamérica, pues representó el 31.72% del total del comercio, lo que equivale a un aproximado de 1.651 millones de dólares. En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos, con el que comerció un total de 30.54% de todo el comercio. Y el momento para hablar de las cifras de la pandemia. Recuerde, la emergencia no ha finalizado y recuerde también que es muy importante que le apliquen sus vacunas cuanto antes. Vamos a revisar las últimas cifras publicadas por las autoridades guatemaltecas que señalan que ayer se practicaron 10.537 hisopados. 887 personas dieron positivo solo en las últimas 24 horas. Hay que tomar en cuenta que ayer, debido a las actividades por la independencia de nuestro país, disminuyó también de manera considerable la cantidad de personas que buscan que les practiquen un hisopado. Y definitivamente eso ocurrió hoy también, pero lo vamos a conocer hasta mañana. Sin embargo, en esta última actualización, las autoridades confirman el fallecimiento de 10 personas más. Me permito recordarles siempre que de acuerdo a lo que señalan los expertos en estos tiempos, cuando ya hay vacunas para combatir la pandemia, en la mayoría de los casos, las personas que fallecen en la actualidad, se trata de personas que no han querido recibir ni una sola de las vacunas. Repito, esto es en la mayoría de los casos, no en todos. Ahora vamos a revisar cómo queda el acumulado ya con esta última actualización. En este momento son 2.539 personas las que saben que son portadoras del virus. Hay muchas personas que lamentablemente, aunque presenten los síntomas, no acuden a los centros de hisopados. Y es así como sigue creciendo también el número de infectados. 1.114.758 personas se han infectado en lo que va de la pandemia en nuestro país. Hablamos de dos años y cinco meses. 1.092.521 personas, según las autoridades, se han recuperado. Y poco a poco sigue creciendo el número de víctimas mortales. En poco tiempo vamos a romper la barrera de los 20.000 fallecidos y continuamos de la misma manera. En este momento las autoridades confirman el deceso de 19.698 personas víctimas de la enfermedad en suelo guatemalteco, le decía, en dos años y cinco meses. Por favor, es importante no bajar la guardia, es importante que le apliquen sus vacunas. Sigue siendo vital el uso de la mascarilla, lávese las manos constantemente, trate de limpiar su ropa, sus zapatos y bañarse cuando vuelva a casa, antes de tener contacto con sus seres queridos, porque es así como puede evitar el contagio. La pandemia sigue vigente, la pandemia no ha finalizado. Por favor, no baje la guardia. El Ministerio de Salud realizará el primer desembolso de fondos para los hospitales San Juan de Dios y también para el Hospital Roosevelt. Esto ante la solicitud de la ampliación del presupuesto. El Viceministro Administrativo de Salud, Ariel Hernández, informó sobre un primer desembolso que la cartera de salud realizará ante la solicitud de ampliación del presupuesto que realizaron los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt. El desembolso se prevé para este mes. En este momento se va a hacer una readecuación a lo interno del ministerio. Hay recursos, el Ministerio de Salud cuenta con suficiente presupuesto. Lo que estamos haciendo es readecuarlo, evaluando la ejecución que presentan algunas unidades, que por alguna razón ha habido cierto nivel de sudejecución. Entonces vamos a reorientar esos recursos para esos dos hospitales que, como dije hace un momento, han tenido una demanda fuerte en la atención de pacientes. ¿Cuánto sería la readecuación del Viceministro? Fíjense que las solicitudes están en el orden de los 503 millones entre los dos hospitales. Esperamos atender la mayor proporción posible, ¿verdad?, en lo que resta del año. En este mes estamos ya asignando alrededor de 40 millones a uno de los dos hospitales y otro a 33 millones, si no tengo mal el dato. Ambos hospitales solicitaron una ampliación de su presupuesto para la compra de medicamentos, material quirúrgico y remozamientos. En el caso del Hospital San Juan de Dios hicieron una solicitud de 288 millones de quetzales y en el Hospital Roosevelt, 215 millones. A continuación lo ponemos al tanto de las noticias más impactantes de las últimas... Mucha atención, noche violenta en suelo guatemalteco. Tenemos el reporte de dos ataques armados en Quetzaltenango y también en jurisdicción de Zacatepeques. Es Fernanda González quien tiene los detalles. Fernanda, adelante, la escuchamos. Efectivamente, Pablo, y es que en la aldea Altaloma, en Pastores, Zacatepeques, se registró un ataque armado con saldo trágico. Lamentablemente, una persona de sexo masculino falleció en el lugar y una mujer fue trasladada por bomberos voluntarios hacia la emergencia del hospital de la localidad. Se supone que la persona fallecida tenía aproximadamente 45 años y ya hay presencia policial en este sector para dar con el paradero de los responsables. Asimismo, en la aldea Morazán, en Quetzaltenango, se registró un segundo ataque armado con saldo de dos personas heridas. Las víctimas heridas fueron identificadas como Bosbeli Ajeo Agustín Paz, de 18 años, y Winston Gudiel López Fuentes, de 22. El primero presenta una herida de bala en la cabeza y el segundo, en mención, presentaba una herida de bala en el hombro izquierdo y muslo derecho. Según la versión de Curiosos, las personas heridas se encontraban en un local jugando en máquinas tramamonedas, cuando sicarios a bordo de una motocicleta les dispararon. Sin embargo, ya los bomberos municipales los trasladaron hacia el centro asistencial de esta localidad y ya se encuentra personal de la Policía Nacional Civil haciendo rastreo en el sector para dar con el paradero de los responsables. Esto es, actualización T13. Lamentable lo ocurrido en jurisdicción de Quetzaltenango y también en Zacatepeque. Ya lo he escuchado usted, varias personas resultaron heridas. Lo que está ocurriendo de 21 a 22 horas, usted lo conoce de primera mano aquí en T13 Noticias. Seguimos hablando de los hechos sangrientos que marcaron la jornada y lamentablemente hay que hablar del asesinato de dos mujeres. Los crímenes ocurrieron en municipios aledaños a la capital. En horas de la mañana de este jueves se registró un ataque armado en la colonia Villalobos 1 en la zona 12 de Villanueva. Vecinos al escuchar las detonaciones de arma de fuego salieron de sus hogares. Localizaron el cuerpo de una mujer tendido boca abajo al borde de un graderío. Bomberos municipales fueron alertados, pero ya el daño estaba hecho. Sufrió heridas en órganos vitales. Se presume que los delincuentes la atacaron por la espalda. Se determinó que tenía 16 años aproximadamente. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Inasif como XX a espera que familiares la identifiquen. Vecinos indicaron que no es del sector y desconocen qué hacía en el lugar. Las investigaciones ya iniciaron. En la colonia Carolingia, en la zona 6 de Misco, dos personas fueron atacadas a balazos. Bomberos municipales atendieron la emergencia. Trasladaron a un adolescente de 16 años con heridas de bala a la emergencia del Hospital Roosevelt. Mientras que Mirna Rosales falleció en el lugar. Sufrió heridas de bala en órganos vitales. Tenía 49 años. Las víctimas, madre e hijo, se encontraban frente a su domicilio cuando fueron sorprendidos por los delincuentes. La primera versión que se maneja es que se trata de rivalidad entre pandillas y territorio. Extremo que ya es investigado por las autoridades de seguridad. Mi hermana no, mi hermana no, mi hermana no. ¿Por qué no me llevaron a mí? ¿Por qué no me mataron 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 a mí? Así es, amigo televidente. Mucha atención. Tenemos actualización T13 nuevamente. Tiene que ver con ataque armado. Esta vez en jurisdicción de Coatepeque. Un investigador de la Policía Nacional Civil fue herido a balazos. Usted lo puede observar en pantalla. Ya que ese investigador no porta un informe. Vestía de civil a la hora que ocurre este ataque armado. Lamentable. En este sector de la aldea Pacaya. Indicábamos jurisdicción de Coatepeque. Es el departamento de Quetzaltenango. Es apenas unos minutos ocurre este ataque armado. Estamos observando las primeras imágenes que llegan a nuestra sala de redacción. Que nos muestran justo el traslado a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque. Traslado efectuado por los bomberos municipales departamentales. Que rápidamente llegaron a ese sector de la aldea Pacaya. Y lograron estabilizar a este investigador de la Policía Nacional Civil. Como indicamos y como usted puede observar. Rápidamente trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque. También hay que mencionar amigo televidente. Que agentes de la Policía Nacional Civil montan un operativo. Luego de que ocurre este ataque. Y logran la captura del presunto responsable. Tiene usted ya en pantalla también esas imágenes. Ha incautado también un arma de fuego. Con la que presuntamente habría atacado al agente de la Policía Nacional Civil. Al investigador de Dipanda. Tiene usted entonces las imágenes del arma incautada. Y también de esta persona que es el supuesto responsable de haber atacado a balazos. A ese agente de la Policía Nacional Civil en esa área de Pacaya. Coatepeque, jurisdicción de Quetzaltenango. Vaya noche violenta. La de 15 de septiembre en suelo guatemalteco. Es actualización T13. La de 15 de septiembre en suelo guatemalteco. La de 15 de septiembre en suelo guatemalteco. Gracias.